De manera muy especial, podemos ver en las calles del microcentro la presencia de extranjeros, mucha gente después de mucho tiempo realmente aquí en nuestra capital. Luis López, ya está desde la zona de Calle Palma y ya podemos observar incluso algunas figuras del Tirica tan popular en estos días, Luis. Asimismo, Jennifer, ya nos encontramos en la feria que se está realizando aquí, Calle Palma, que está prácticamente en su totalidad, está tomado por la gente, por la ciudadanía, que viene a disfrutar de este viernes con un clima estupendo y disfrutar también de lo que es nuestra artesanía, lo que son los productos de nuestros compatriotas y también lo que tiene que ver con la feria gastronómica. Pero esto que decías, Tirica es el personaje que está de moda en estos tiempos y también los artesanos se están luciendo con estas obras, me decía, de raíz de timbo, están fabricando estas máscaras que tienen también evidentemente la alusión a este personaje. ¿Qué tal, amigo? Néstor Portillo. Néstor Portillo, muchísimas gracias por publicarme. Voy a estar hasta mañana a las tres y media hasta acá. ¿Cómo surgió la idea de hacer de Tirica que este personaje tan famoso haga? Y cuando publiqué va a estar el Juego Olímpico Paraguay, acá yo ya empezó a hacer, exactamente. ¿Cuánto cuestan así las marcas? Y depende de la medida, de 50, 80, 100, hasta ahí. ¿Aquí están estos pequeñitos que son un poco más o menos? 25. De repente como medalla, como medalla de los Juego Olímpico Paraguay, pero con la cara de Tirica que también se están vendiendo acá. Gracias, don Néstor Portillo, este artesano. Y todos los que están aquí, los artesanos que están trabajando aquí, ofreciendo sus productos. Vamos a recorrer un poco para ver también lo que tiene que ver con estos productos artesanales. Vemos aquí, ¿qué tal, señora? Buenas, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Antonella Rota. Doña Antonella, ¿qué estás ofreciendo aquí en la Périda de Palma? Estamos ofreciendo cuadritos a partir de 15 mil, llaveritos a partir de 5 mil, pulseras a 10 mil, monederos a 8 mil, cartucheras a 15 mil, de todo un poco. Aprovechando la presencia de turistas. Así mismo, así mismo. Esa es la oportunidad que tienen. ¿Hasta cuándo, hasta qué hora van a estar hoy, por ejemplo? Hoy estamos hasta las 19 horas, mañana de 9 a 3. ¿Aquí? Sí, aquí, de nada. Gracias. También aquí ofreciendo estos productos estupendos. Luis. Llegando muchísima gente aquí, Jennifer y Sara, que está recorriendo calle Palma, realmente está inundada de gente que vino a disfrutar de este día estupendo. Aprovechando también la hora de almuerzo, de repente están en la oficina, quieren salir a buscar algo para almorzar y vienen aquí a calle Palma. Vamos a consultarle a la gente a ver qué tal la feria, qué tal. Disculpe, señorita, ¿le puedo molestar un ratito? Estamos en vivo para ABC TV para saber qué tal la feria. Hoy vino a disfrutar en su horario de almuerzo. La verdad que salí como para irme a otro lado, pero veo que está demasiado lindo, parece que me voy a quedar. ¿Vas a almorzar acá también? Y estoy viendo, voy a ver hasta dónde termina y después vuelvo otra vez para elegir algo. Exacto. ¿Qué tal la artesanía principalmente? La verdad que está muy lindo, sacaron todos sus mejores armas, sacaron todo por lo visto. Está súper lindo, mirá lo que son aquellas tejas pintadas. Realmente es puro arte, súper lindo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a consultar un poco más a la gente. ¿Qué tal, señor? Señora, vienen a disfrutar aprovechando aquí el día viernes. Sí, así mismo es. ¿Cómo encontrás la calle? Espectacular. Me encanta lo que hace la ministra. Muy buena iniciativa también para empoderar. Muy buena iniciativa. Me encanta, me encanta luego. ¿Y cómo su marido? Me saqué una foto, sí, con mi marido. Me saqué una foto con ella porque yo anteriormente estaba en turismo. Me encanta lo que hace. ¿Van a aprovechar para almorzar? Sí, así es. Gracias. Gracias, gracias. Ahí está la feria también atrayendo a la gente. Mirá lo que son los alimentos. Vemos dulces. De todo un poco que también nos ofrecen aquí los artesanos, los fabricantes, en este caso, que vienen desde muchas partes. Veíamos esta mañana gente que traía de Capiatá principalmente, que estaban trayendo alimentos, todo lo que tiene que ver con la gastronomía y también aquí los dulces. Vamos a acercarnos aquí. ¿Qué tal, señora? ¿Su nombre? María Julia. María Julia. ¿Están trayendo estos productos del interior? ¿De qué manera? Sí, nosotros tenemos los productos de pirayú. Todos estos productos se hacen en pirayú. En pirayú. Vamos a decir chorizo casero, queso. Chorizo casero. Los ingredientes son totalmente naturales. No hay ningún agregado de conservantes y son muy apreciados nuestros productos. El queso, por ejemplo, está hecho con el famoso cuajo. ¿Verdad? La receta de antes. La receta de antes. Tiene una consistencia, una textura cremosa. Y nuestro huevo también, los pollos están alimentados con productos no armonizados. Entonces, eso garantiza un poquitito nuestra calidad natural. ¿Qué tal la recepción de la gente? Muchísima gente. Nosotros no nos fijamos en este momento ya nuestros clientes que estábamos conquistando ya nos siguen hasta la feria. Y ahora estamos conquistando, gracias a Dios, clientes también nuevos. Esto es un proyecto totalmente familiar, ¿verdad? Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Gracias. Ahí están productos caseros desde pirayú, queso, chorizo, vienen frutillas. De todo un poco aquí, Jennifer y Sara, para disfrutar. Aprovechando la gente que está en su oficina, no sabe dónde ir a comer aquí en el centro de Asunción, tienen la oportunidad no solamente de venir a almorzar, sino también a disfrutar de todos estos hermosos productos que están ofreciendo los comerciantes que vienen, como decíamos, de distintas zonas del país a ofrecer lo mejor que tienen para el turista y también para el ciudadano Asunción que viene a disfrutar aquí en Calle Pan.